TIPIPIPI PIDO cinco Hola 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 qué tal mi gente Es así como estamos iniciando es el especial dos mil catorce Vayase en exclusiva Hoy en especial Saludando a toda la familia En la familia Martínez Vayase hasta Tampico Como la goza Es el especial de 2014 Esto es de parte de los amigos de siempre Ya se la sabe Es así como estamos iniciando Con este gran especial Venga y que suene Es así como iniciamos Venga y que suene Que suene mi ritmo Es el corazón enamorado Es el perfecto de hoy ¡Ándale! ¡Ándale! Desde aquel momento Vida en que te conocí Y mi corazón palpita Solo para ti Porque tú eres para mí Rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso Pienso, pienso, pienso Y por eso pienso, pienso, pienso Corazón Quiero acariciarte Corazón Yo quiero tenerte Corazón Y quiero abrazarte Corazón Y quiero besarte Corazón Quiero acariciarte Corazón Mirá cómo suena la cumbia Es el corazón enamorado ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pues de Peronilla, mamá! ¡Pues de Panamiré, Chalo! ¡Es mucho genial! ¡Y lo suene, lo suene! ¡Que suene ricore! ¡Que suene ricore! Este es la cumbia del chinito Este es la cumbia del chinito Este es la cumbia del chinito Hola, la gente se plepala Porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sablosa Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve chinita la cintula Mila, mi cumbia, tolola Mueve chinita la cintula Mila, mi cumbia, tolola Mueve chinita la cumbia Mueve chinita la cumbia Mueve chinita la cumbia Mueve chinita la cumbia Mueve chinita la cumbia, taxi,님이R tinita la cumbia, tolola Mueve chinita la cumbia, tolola Es el que siga la cumbia Es el paso del gigante Es el grupo soñador Hoy en la exclusiva Departale a tu amigo de siempre Soy, soy un gigante de miedo Soy, soy un gigante de verdad Ningún hechizo logrará Que yo te deje de amar Y una envidia vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti Un movimiento de cadera negra Mira como sale la cumbia La música de la muchacha de la molina En la cumbia rebajó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y suele y suele y sueldo Es el que siga tu ojos Panía Martínez Y es el cumpleaños La cumbia rebaja, 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 rebaja La vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos para adelante complaciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Muévele, suénale el tambor Venga, que sale la cumbia Ahí en la exclusiva La vez es para Eli Es para mi tía mona Es para mi tía Cielo Mi tío Julio Mi tío Julio Mi tío Julio Como la voz Es para mi tía 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 Hasta tantas cosas Mira como son Está el rayito colombiano Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mi Estos cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Que siga, que siga Que sigan las hundas Hoy está tan rico Es el tropical panamá Y quédate con mi recuerdo Si está bien me voy No repitas más Solo quiero aclarar Que te quiero la verdad Pero ya no insistiré Pero me haces extrañar Quédate con mis recuerdos Las fotos que te tomé La camisa que te gusta El perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos Los besos que te robé Yo no me llevo nada Todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada Pues mi corazón También te entregué Es el especial Lo que te pasé Familia Martínez Como la baila Como la goza Si piensas regresar No lo dudes más Yo te esperaré O tal vez Me has dejado de amar O tu orgullo puede más Entonces te perderé Entonces te perderé Quédate con mis recuerdos Las fotos que te tomé La camisa que te gusta El perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos Los besos que te robé Por ti no me llevo nada Por ti no me llevo nada Todo mi amor te lo entregué Por ti no me llevo nada Pues mi corazón También te entregué También te entregué Es así como estamos llegando Y al final de esta gran especial 2014 Un pequeño intro de la mano Familia Martínez Que suene mi cumbia Que suene, que suene Ay, ay, ay Busca suene 2 2 2 wise Orres El 2 2 1 2 2 media cumbia de la cobra la música de puta y yo la tengo que calmar le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar ¡Especial 2014! ¡Familia Martínez! ¡Vámonos! ¡Una víbora! ¡Ondulante! ¡Ondulante! La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar la voy a encantar la voy a encantar con el sabor con el sabor ... ¡Sabor! 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 ¡Sabor!